Deportes Estamos calentando Saltando Abrimos Cerramos Cerramos Estamos calentando primero Este ejercicio llamamos de 800 a 1000 calorias 1000 calorias Exactamente 4 3 1 Eso Un poco mas Más arriba Coordinando los bracitos Eso Vamos Ya que Gonzalo esta es su primera clase Vamos a hacer pasos para que sepas que pasos hay en el power jump Ya, perfecto, lo masico Ok, ahora glúteos Vamos, 1 Eso Para estar mas tonificado Las personas que estan mal de las rodillas Del corazón no pueden hacer este ejercicio Hoy Nomás no dije mal de amores No, mentira Vamos, seguimos Un poco mas 4 3 2 Y 1 Y saltamos De nuevo Abrimos Cerramos Abrimos Eso Fácil Sencillo Sencillo Ahí esta ¿Qué más busco trabaja este ejercicio brusola? En pocas palabras, cargos 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 Todo el cuerpo Exactamente, pero Hacemos mas tonificaciones de los glúteos, las piernas Ok Y ahora arriba Salsamos Salsamos Arriba Eso Eso Y ahora vuelta Giro Ahora Eso Y eso que son los pasos mas facilitos Eso Y salta, salta, salta Giramos de nuevo Eso Vamos Eso Gonzalo Tiene coordinación A ver, hazlo pues Un poco mas De nuevo abrimos Recuperación Ahí esta Ojo En casita Jump solamente se hace 3 veces a la semana Y dura 45 minutos Ya bro Fácil y sencillo No voy a dejar 45 bro No vamos ni 5 minutos Un poco mas Y ahora corre Ya Vamos Vamos Igual en los bracitos Vamos Gonzalo Seguimos Derecha Gonzalo Ya Vamos eso Vuelta Derecha Un poco mas Un poco mas Y de frente Pate 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 Un nuevo giro Ahí esta Vamos Cambiamos Y salta Vamos eso Un poco mas De frente Ahí esta La verdad que se siente el ejercicio Si, recuperamos Siempre es bueno recuperar Ahí esta ¿En cuanto tiempo quema 800 a 1000 calorias? Son 45 minutos 45 minutos 45 minutos 45 minutos Entonces mas te mueves mucho mejor Claro Buenisimo Ya sabe Tiene una señor que esta en casa Se corta la colchoneta Claro Se le da el jumping Y lo hace en casa Exactamente Ahí esta Ahí esta Los pasitos basicos que pueden hacer en casita Y al ritmo de la cancion Buenisimo Música diversa Enhorabuena Vamos derecha Y saltando Vamos con mas energia Eso Gonzalo Vamos colinacion Seguimos Derecha Un poco mas De frente Y salta Y salta Vamos Un poco mas Y un lado Al otro Y salta 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 Toma la senti la piernita Salta Salta No la siento Entonces es un buen trabajo que hicimos Pues va Hola Ponete el perfil El perfil Ya aumento algo Lo tonifico mas la pierna A ver Si hay Hay un poco Esta bien profe Esta buenisimo Espectacular Muchisimas gracias Hoy Hicimos Body Pump Power Jump O Power Jump Power Jump Y usted lo puede hacer en casa Solo acá Enhorabuena Colopro Claro que si Deporte Alternativo